Música Llegó el cumpleaños de Liam, cumple un añito, el tipo pasa bien rápido Mira Mira Música 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Bueno, esto es otro día ya, como ustedes pudieron ver la pasamos súper bien en familia fue algo muy chiquitito entre nosotros porque las circunstancias son diferentes pero la pasamos súper chévere y fue un momento muy especial hoy es otro día, ya yo termine de trabajar Y aprovechando que tengo a mi familia por acá Nos vamos a dar una vueltita Creo que vamos para Disney Springs Quizá vamos a comer, no sé